Querida Adela Casa No, perdón Querida Adela Casa Hemos recibido tu amable carta en la que nos informas de las peculiaridades que tiene tu marido en cuanto al uso del matrimonio Si me permites voy a leer tu carta porque tienes una forma de expresarte que es muy curiosa Nos dices Conocí a mi marido con la edad del pavo Me gustó porque era muy chuleta y enseguida hicimos buenas migas La verdad es que yo en aquella época estaba como un queso Tenía una boquita de piñón y andaba muy bien de burlos y de pechuga Vamos, que era una perita en dulce Por cierto, me gustaría que tus colaboradores se callaran porque me resulta imposible concentrarme en la carta Sí, muchas gracias Sin embargo, él, o sea, ella, se refiere a su marido aquí él no era un plato de buen gusto Tenía mucho morro, bastante mala uva y cara de acelga Pero me miraba con esos ojos de besugo y me cogía con sus manitas de cerdo y me decía corazón de melón, mi yogurcito y claro, pues una que no es de mantequilla pues claro, el caso es que a la mujer le lió tal empanada mental que terminó diciéndole contigo pan y cebolla Claro, al principio fuimos felices, comimos perdices pero con los años me ha salido piel de naranja y patas de gallo y por más comiditas que le hago, él ya no me come nada ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo repite dos veces ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, mujer, tú no te preocupes que te vamos a dar una receta que le va a levantar el ánimo a tu marido el ánimo por lo menos Es un plato difícil, tienes que prestar atención Se llama por todo el mundo, se le conoce como tortilla española pero para no herir susceptibilidades lo llamaremos aquí tortilla de patata Contaremos con la presencia inestimable de mucho perejil y poco comino No, 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 moncho perejil Y yo Paco Camino Ah, bueno, pues eso, qué mardas, cuando queráis Siempre se equivoca ahí ¿Vamos? Batido el huevo hasta que clara y yema Hayan tomado el color de la crema Es el momento de verte Las patatas fritas luego remover Hasta que con el huevo Formes un grumo espeso Que junto a la cebolla Dejaremos un rato reposar En lo que el aceite Tarda en calentar Tarda en calentar Nuestro recetario musical aspira Tarda en calentar Hacer complemento para su cocina Tarda en calentar Nuestro recetario musical Tarda en calentar Esas cegas que con su marido Tarda en calentar Tarda en calentar Tarda en calentar Con el plato sobre la sartén Con el plato sobre la sartén Se da la vuelta esta Tarda en calentar Pero anda muy alerta Que aquí es cuando el invento Casi siempre se acaba por chafar Si es así, paciencia Y vuélvelo a intentar Nuestro recetario musical resuelve Vuelvelo a intentar Esas cegas que con su marido Esas cegas que con su marido tiene Tarda en calentar Si aun con la tortilla Y a pesar de todo Sigue tardando en calentar Ábrele una lata de rabo de toro Es más funcional Y se calienta en un pispás